el vanguardismo y su relación con el avant-garde 2020 el vanguardismo es un movimiento artístico que comprende todas aquellas tendencias artísticas innovadoras y progresivas que rompen con el status quo proviene de la palabra medieval francesa avant-garde la cual hace referencia a un grupo pequeño de soldados cuya función era explorar el terreno antes del avance del grueso del ejército por eso se dice que el arte vanguardista es adelantado su época su origen en el campo del arte es aún muy discutido algunos establecen su procedencia en el dadaísmo caracterizado por ser una corriente anárquica que rompe con las formas de arte y estéticas tradicionales otros sitúan su nacimiento en mayo de 1863 cuando pintores impresionistas como claude monet edgard de ga y pierre auguste renoir fueron rechazados en el salón anual de parís por no cumplir con los cánones de la época como respuesta los artistas decidieron abrir el salón de refusé y exponer sus cuadros así nació la pintura moderna independientemente de su cuna todas las corrientes del vanguardismo que datan de las primeras décadas del siglo 20 en europa comparten características transgresoras apelan a la libertad de expresión desobedecen parámetros creativos tienen un carácter experimental y discrepan de la tradición y los valores de la época avant-garde 2020 deconstruyendo el vanguardismo avant-garde 2020 es un álbum conceptual compuesto por varios ritmos populares del género urbano latino incluyendo el reggaetón, trap, funk brasilero, dembow, reggae, pop y fusiones experimentales esta obra multimedia cuenta la historia de avant-garde tierra utópica dominada por el yori el ente más poderoso del mundo de los elves que protege al avant-garde de una terrible amenaza el zodi el yori escoge a un avant-gardiano llamado yori sabana y lo convierte en el artista más influyente de esta tierra para así por medio de la música mantener a la sociedad entretenida y salvar a este lugar de la destrucción a través de esa narración audiovisual avant-garde 2020 ofrece un lente satírico para la observación de la cultura de masas del siglo 21 e invita a una contemplación y reflexión sobre la estética y los valores modernos entre las canciones del álbum se encuentran manifiesto se siente muñequita y préndeme en llamas cada una una muestra de vanguardia y o sarcasmo referente a la cultura popular manifiesto se siente manifiesto se siente es una representación del vanguardismo como promoción de reformas sociales radicales comparemos el ensayo la quiste de henry saint simon con la letra de manifiesto se siente en este ensayo en donde se aplica el término avant-garde por primera vez a un ámbito artístico saint simon insta a los artistas científicos e industriales a convertirse en líderes de la sociedad que viene al pueblo hacia una transformación saint simon creía que el poder del arte era el camino más rápido e inmediato para una reforma social económica y política en la misma línea manifiesto se siente reconoce la identidad y diversidad cultural de américa latina su historia y su lucha hace un llamado a la unidad y homogeneidad de los pueblos bajo un mismo emblema y muestra personajes latinoamericanos reconocidos por su influencia en el ámbito de las artes la política y la ciencia prendeme en llamas por su parte prendeme en llamas es una parodia a los relatos vampíricos ejemplo clave de la cultura popular esta canción presenta al ritmo del latin trap la historia de una pareja de amantes vampiros que cansados de la eternidad deciden observar la salida del sol después de una última noche de pasión y derroche a su vez los vampiros representan los ideales superficiales de la sociedad actual basada en bienes materiales y el lujo préndeme en llamas ilustra el planteamiento del crítico de arte estadounidense en su ensayo avant-garde and kitsch cuando explica que históricamente la cultura vanguardista sea opuesto a la cultura dominante rechazando la cultura de masas producto de la industrialización y el capitalismo se critica la cultura de masas a través del mismo medio que representa un ritmo banal cuyo propósito es alienar con letras superficiales iguales a los valores actuales creamos para destruir y destruimos para crear ese es el avant-garde 2020 comienzas a entender nuestra sátira cuál sería tu análisis para la canción de muñequita es el apartamento del mundo de más y el álido 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 de más y el á